¡Muchas gracias por acompañarnos! Muchas gracias, señora Santiago. Bien, y también, obviamente, para darnos sugerencia, nos acompaña María Stiel de la organización Work Development Professional. Ella, aquí en Sacramento, María, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Es necesario que nosotros también analicemos, obviamente, por lo que pasa en cada joven, lo que los jóvenes piensan, y hay muchos artículos que han salido y se han publicado que nos muestran la realidad. Y lo vamos a poner en una gráfica para que usted pueda, obviamente, tener una idea. Siete de cada diez jóvenes, aquí lo tiene, se preocupan de la situación económica de sus padres. Y no es algo extraño, obviamente, ante esta situación económica. Y 20% de los jóvenes vieron que uno de sus padres fue despedido del trabajo. Esto es, obviamente, algo que hemos estado cubriendo, y me gustaría comenzar con el Iván. Tú, como economista, lo ves seguido a esto de que los padres, obviamente, están perdiendo trabajo, los jóvenes se preocupan. ¿Ves que vamos por buen camino en la economía, que quizás hay una luz de esperanza? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, la situación económica de este país se está poniendo cada vez mejor. Hay una luz al final del túnel, como podemos decir. Es decir, el fenómeno económico que está sucediendo dentro de la sociedad es de que muchos hijos están volviendo a vivir con los padres. Y muchos padres, por situaciones de la recesión que todavía hay esquirlas que han quedado, han perdido sus trabajos. Y, obviamente, no pueden pagar los pagos de la casa, etcétera, etcétera, o los deberes de la casa. Sin embargo, el gran problema ahorita que enfrenta es algo político. Yo pienso que el precio de la gasolina es algo que debe ser arreglado. Esa es una situación que está afectando a mucha gente. Pero, en general, si hablamos para ayudar a la comunidad hispana, yo creo que sí, la economía está estabilizándose. El Iván, una de las, digamos, de las realidades es que uno de cada cinco jóvenes no tiene trabajo. Lo que me llega a preguntarle a María, tú trabajas en una organización que se enfoca en ayudar a que la gente consiga el trabajo, en que también esté bien preparado. ¿Cuáles son algunas sugerencias que tú le darías a estos jóvenes o a personas desempleadas que están fuera de la fuerza laboral? Bueno, lo primero que les sugería es que localizaran un centro de vocaciones en su área y lo visitaran y se presentaran. Y de allí empezar a desarrollar un camino en cómo van a agarrar ese trabajo y empezar con un resumen, empezar con desarrollar la habilidad de entrevistar. ¿Y si no saben escribir un currículum vitae, un resumen, como le decimos en inglés? Ahí tienen los servicios disponibles para que, tienen el personal para ayudarle. Y el personal está profesionalmente, tiene la habilidad para desarrollar un resumen de un ejecutivo a un estudiante de high school. Quiero volver más adelante, pero Iván, obviamente tú tienes la oportunidad también de entrevistar a candidatos que puedan, obviamente, buscar un trabajo. ¿Qué es lo que primero se fija un empleador o alguien de recursos humanos encargado de contratar a alguien? Bueno, yo pienso que primero es la puntualidad que tiene el que viene a buscar el trabajo. Luego, que esté presentable, que sepa responder a las preguntas que se le hace y ser simple, es decir, y enfocar al servicio que está ofreciendo. ¿Qué es lo que domina? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué es lo que más le gustaría hacer? Y yo pienso que a veces hay oportunidades que deben tomarlo, que una vez ya estando dentro de la empresa, volver a poder escalar. Pero sí, ser persistente, consecuente y no en la primera que le dio a uno y darse por vencido. Más bien, al contrario, ser consistente en volver a tocar la misma puerta dos, tres, cuatro veces hasta que lo acepten. Los jóvenes de 16 a 24 años estamos viendo que sí están buscando trabajo. María, estuvimos hablando antes del programa de que hay ciertas preguntas específicas que realiza un empleador, por lo cual un joven debe estar preparado. Por ejemplo, cuando un empleador nos dice, hábleme de usted como candidato, ¿qué es lo que debe contestar un joven o una persona que está buscando empleo? Específicamente, él quiere saber qué habilidades tiene, qué son las habilidades para desarrollar el trabajo que el empleador está buscando. Él no quiere saber cosas personales. Él quiere saber, dime de ti en cuanto a tus habilidades, tus herramientas para desarrollarte en ese trabajo. Que si tienes las habilidades de llegar a ser puntual, tu personalidad en cuanto a llevarte bien con los compañeros de trabajo, porque son las cosas que un empleador quiere, las cosas que el empleador quiere. No quiere saber si están casados, si tienen hijos y todo eso. Bien, vamos a poner una página electrónica donde usted puede encontrar los recursos para lo que está hablando María, para poder, obviamente, encontrar ayuda. Ahí lo tiene, aquí abajito precisamente, www.z.net. Allí encontrará los recursos y también los centros de vocación donde usted puede recibir ayuda. Elisban, algo bien importante también es, los jóvenes deben estar preparados. Hay muchos que debido a la educación no han alcanzado sus metas, posiblemente no la alcancen si es que no se mejora este problema del presupuesto. Pero, ¿hay esperanza para ellos? Yo pienso que sí. La educación viene de la familia. Mire, debemos entender que esta comunidad hispana, de la gente joven que vive en este país, tiene la oportunidad más brillante en toda su vida, porque ya no estamos en nuestros países de orígenes. Acá está el futuro. Lo que hay que ponerse es, como decimos, pilas. Pero aquí estamos viendo, ¿no? Han subido a las colegiaturas y obviamente hay muchos jóvenes que no van a poder asistir a la universidad. Y hoy en día, el mejor preparado, el que tenga una educación, es el que va a sobrevivir. Exacto. Estamos viviendo en un sistema económico, en un problema presupuestario aquí en California, que le va a cortar la educación a muchos jóvenes. Sí. Sin embargo, yo pienso que hay alternativas. O sea, estar preparado para futuro. Si están cortando la educación a este lado, ver otras fuentes de financiamiento. Afuera hay muchas becas, hay muchos grants que están ofreciendo. Es cuestión de buscar y ponerse metas a corto plazo y a largo plazo. El objetivo ahorita es que ahí están los trabajos. Lo que falta es encontrarlos. Y yo pienso que esta gente debe estar un poco más entusiasmada, más decidida a hacer a lo que venga adelante y buscar el trabajo. Una vez que tengan el trabajo, yo pienso que recién van a entender que valió el esfuerzo. El sistema universitario de California, UC, va a aumentar la colegiatura, posiblemente de 11 mil dólares a 25 mil dólares al año, lo cual podría complicar el sueño de muchos jóvenes. Sin embargo, cuando los jóvenes se gradúan, hoy en día están haciendo cierta aceptación a obtener trabajo que los hagan felices, en vez de ganar dinero. Vamos a analizar esto al regresar y cuán importante es para el bienestar emocional. Así que, no se vaya que ya regresamos. Un economista también y una representante de una compañía, una agencia de entrenamiento laboral. Bueno, lo más importante que usted no está, obviamente no es extraño a las decenas de manifestaciones de los estudiantes, y miles de estudiantes universitarios se movilizaron en defensa de la educación en Sacramento. Los esfuerzos llegaron mucho más lejos cuando un grupo de estudiantes tomó, durante toda la noche, el edificio administrativo de la Universidad de California en Sacramento. Maribel López nos tiene el informe. Así lucía el centro administrativo en la Universidad Estatal de Sacramento en esta madrugada. Estudiantes reunidos discutiendo lo que, según ellos, está acabando con la esperanza de millones. Los papás que trabajan de cinco de la mañana hasta nueve de la noche, a veces dos trabajos, y que están poniendo todo este dinero, están pagando taxes, pero sus hijos no pueden obtener una educación, no solo educación, pero una educación de calidad. Y en busca de respuesta exigían la presencia del presidente de la universidad. Y la misma llegó cerca de las seis y cuarenta de la mañana, cuando Alexander González no solo prometió reunirse con los estudiantes, sino discutir lo que dicen no está en las manos del sistema universitario de California, sino en el Capitolio. Este es un problema del Estado, no nomás este campus. Somos uno de 23. Y los problemas que tenemos aquí son del sistema, y son del gobierno, y no nomás el gobierno, pero también el público. Las protestas en este centro docente han sido continuas en los pasados meses. Estudiantes manifestándose, no solo en contra de los 500 millones de dólares, en recortes a la educación, que habrán de tomar efecto el próximo año, sino en contra del incremento en la matrícula, y lo que llaman ellos, mal gasto de fondos. Lo que le pedimos es su liderazgo, le decimos que todos los estudiantes de esta universidad, tienen el apoyo de todos los estudiantes en esta universidad, pero ocupamos que él tome la decisión de estar con nosotros. Aquí, sin embargo, los acuerdos se han comenzado a tornar tensos al momento de encontrar soluciones, cuando se trata de salvar empleos versus ahorros. Ya tenemos un recorte. El que viene va a ser otro, y el que sigue después de ese, otro y otro y otro. La pregunta que tiene todo el mundo que hacer es, ¿vamos a sobrevivir como un sistema de educación superior? Maribel López, Univisión. Y todo va, básicamente, agarrado de la mano. Porque, obviamente, la educación hace que los jóvenes un poco se sientan decepcionados si no tienen la ayuda económica, los recursos. Y nos lleva a mostrarles también otra estadística, donde dice que 4 de cada 10 jóvenes dicen que será difícil tener una familia. Obviamente, si creen que no tienen los recursos, también piensan que no podrán sostener una familia. También, un cuarto, piensan que la vida será más fácil que la pasada, perdón, más fácil que la pasada generación. Interesante. Y esto es algo que también los jóvenes están pensando. Un 90% de los jóvenes esperan conseguir una profesión que los haga felices, pero no ricos ni millonarios. Esa es la realidad que se está viviendo hoy en día, no solamente en California, en toda la nación. Y hablamos de algunas opciones. Elisban, también, pudimos ver en estos reportajes cómo los estudiantes están diciendo que los padres tienen que trabajar en dos empleos, tres empleos, para poder no cubrirles toda la educación, sino parte, porque no les alcanza. Exacto. Mira, yo pienso que esta situación es un fenómeno que se viene arrastrando de la situación todavía de la crisis hipotecaria que hubo en el país, donde se ha entrado una recesión. ¿Qué significa recesión? Que no hay crecimiento. Todo esto está trayendo estas consecuencias. Y obviamente estamos dependiendo del presupuesto federal o del puesto estatal. Mi consejo para la gente joven es, mientras pase esta tormenta, tal vez puedan ellos trabajar en algo, tener unos ahorros, ubicarse y volver a las casas de sus padres para poder ahorrar dineros. Y con esta, buscar como una fuente de financiamiento de acá un año, dos años, postergar esos planes a futuro. Porque si en este momento deciden ya no ir a la universidad, luego se van a quedar donde están. Pero si tienes una meta de dos años de ahorrar y luego irte a una universidad o a un college mientras estás en casa, vas a ahorrar y vas a cumplir con esas metas. María, en la agencia en la cual tú trabajas, obviamente ves jóvenes, ves personas que abandonan los estudios para poder conseguir un trabajo. ¿Cuál es el consejo tuyo que le darías a estas personas que van y hablan contigo, y con otros representantes para conseguir trabajo? Yo soy de acuerdo que una educación en la universidad es muy importante para obtener las metas que tú tienes en tu vida. Pero también no hay que dejarla completamente. Yo les recomendaría que vinieran a nuestros centros y trataran de buscar un entrenamiento, ya sea hasta de cinco o seis meses, un entrenamiento temporalmente que les pueda dar más habilidades y las herramientas para agarrar un trabajo que les pueda ayudar a ser más competitivamente con otras personas. Y es la diferencia entre cinco o seis meses. Aún pueden ir a una junior college o pueda ya sea hacer hasta un centro vocacional que específicamente se ha desarrollado para provenir de este entrenamiento como de EMT. Correcto. Hoy en día a muchos no les queda opción prácticamente de adoptar lo que es un sistema universitario a medio tiempo. Recibiendo este entrenamiento, ¿sí pueden encontrar un trabajo hoy en día? Sí, ya se puede. ¿Cuál es tu experiencia? Este ya puede decidir tomar como ser un EMT, ¿verdad? Este, las personas que responden al llamado de 911. Ok. Este, van por nueve meses y allí ya entran, pueden entrar a la área de healthcare. Ok. Y ya sea que, ya entrando allí ya pueden decidir, o que de aquí trabajo un año, me desarrollo un poquito más y ya puedo quizá empezar a ser un enfermero. O ya puedo hacer este... En todo tipo de entrenamiento. En todo tipo de entrenamiento. María, muchas gracias. Elisban, muchísimas gracias por los consejos, obviamente. Gracias por acompañarnos. Gracias. En el próximo segmento vamos a darle una noticia.